Observatorio Gémini, explorando el universo, compartiendo sus maravillas y misterios. Una serie de imágenes obtenidas por el Observatorio Gémini muestran al cometa Ison a toda velocidad en su viaje al Sol, el que probablemente podremos observar en noviembre de este año. ¿Pero qué son los cometas y de dónde provienen estos cuerpos celestes? Los cometas son los restos muy primitivos de la formación del sistema solar. Por eso es importante estudiarlo, porque puede decirnos que fue la composición de la nebulosa que formó el sistema solar. Fueron expulsadas las cometas al principio, cuando estaban formando los planetas. y fueron expulsados al límite del sistema solar en una nube, se llama la nube Oort, a distancia entre 50 y 1.000 unidades astronómicas. Eso significa la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, 50.000 de eso es muy lejano del Sol, donde no podemos verlo. Pero de vez en cuando, cuando el Sol se pasa a otra estrella, eso cambia las órbitas de la cometa poquito y alguno de ellos entra al interior del sistema solar donde podemos verlo. Las cometas son más que nada hielo con polvo atrapado adentro y cuando empiezan a pasar el Sol y la temperatura sube, el hielo empiezan a sublimar, donde pasa directamente desde el hielo a un gas. Entonces, cuando veamos una cometa, veamos la coma, cual es una atmósfera del gas y del polvo. También podemos ver, cuando es más cerca del Sol, la cola. Descubierto en septiembre de 2012 por dos astrónomos aficionados rusos, el cometa se encuentra a una distancia cada vez más cercana a nuestro Sol. Ahora está recién pasado el órbito de Júpiter. Está entrando cada vez que está más cerca, la temperatura sube y más hielo puede sublimar y más polvo puede escapar. Y por eso está más brillante. Va a estar lo más brillante cuando pasa lo más cerca del Sol. Y eso va a pasar en noviembre. Al fin de noviembre va a estar en su punto más cerca del Sol. Y va a pasar muy cerca del Sol. Más cerca de muchos de los cometas que existen. Entonces, por eso es peligroso para la cometa, porque puede desintegrar con ese calor del Sol. Para nosotros en Chile, la mejor oportunidad de verlo va a estar antes de que se pase el Sol, en noviembre. Todo el mes va a estar un poco más brillante cada día. Y creo que al principio quizás necesita binoculares, pero probablemente al fin de mes puede verlo en la mañana, o madrugada, temprano en la mañana, antes del Sol, con el ojo desnudo. La comunidad científica internacional se encuentra expectante y muy ansiosa por desentrañar los misterios que encierra este cuerpo celeste, cuyas primeras imágenes ya fueron captadas por el Observatorio Gemini. Las imágenes pueden ayudarnos a mejorar los modelos que dicen cuán brillante va a estar la cometa. En el futuro, por ejemplo, en noviembre o diciembre cuando pasa el Sol. Estos modelos necesitan, para trabajar, necesitan saber cuánto polvo hay, cuánto hielo y de qué tipos. Hielo de agua, hielo de monóxido de carbón, ese tipo. La otra importancia de esos modelos es entender la composición y la estructura de la cometa para ayudarnos a entender nuestros estudios de la formación del sistema solar. Ya lo sabe. Así que, a prepararse para noviembre y animarse a estar bien temprano de pie para ser testigos en primera fila de un espectáculo sideral.